¿Qué tal mi gente? Bueno, un nuevo testimonio a Soma a la Luz y es que igual que salió el otro día una persona que salía de espalda oscura y decía que Edwin Arrieta lo había amenazado y tal, yo este tipo de cuestiones no me las suelo creer mucho. Por eso entenderéis que una persona que sale ya de por sí anónima con la voz modulada de espalda oscura y que dice sí que amenazó que no sé qué no sé cuánto por mucho que saliera en Sonsoles que es un programa que más o menos le tengo cierta validez pero realmente yo creo que ahí se agarraron al amarillismo y a mira hemos conseguido que alguien venga que ha venido a decirnos que la cosa va y mira para nosotros es un triunfazo tener un testimonio. Pero realmente para mí aquel testimonio era bastante dudoso. Sí me creo mal las personas que trabajaban codo a codo, codo con codo con Edwin Arrieta que son los que mejor conocen a él. Se está hablando también de que Edwin Arrieta era un cirujano bastante malo, que hacía algunas cosas de forma ilegal, que era muy fullero, digamoslo así, muy tramposo. Se ha ido diciendo una serie de cosas que al final se han desmentido. Es un exitoso, de hecho ha salido en muchos medios de comunicación haciendo artículos sobre él porque al final parece ser que dentro de su comunidad de cirujano tenía bastante reputación por el bien hacer en su labor, en su trabajo. Vamos a ver exactamente un compañero que ha dado un testimonio que ha trabajado con el codo con codo y nadie mejor que él lo conoce y que dice que para él sería imposible que hubiera amenazado a nadie por cómo lo conoce. Fijaros que esto es un extracto de equipo de investigación. Al final, no sé si esto lo han emitido ya o no, pero bueno, vamos a escucharlo. Como sabéis con Antena 3 y la sexta es mejor no arriesgarnos, pero bueno, vamos a escuchar. Os voy a enseñar la imagen si queréis de este señor para que lo veáis, por supuesto. Este señor es el que ha trabajado codo con codo y lo conocía perfectamente a Edwin Arrieta. Y vamos a ver qué es lo que dice. Me vais a perdonar que no os ponga la imagen, insisto, por tema de derechos de autor. Más me gustaría a mí ponéroslo. Ya sabéis que YouTube es más restrictiva que la televisión. Y bueno, vamos a poner exactamente lo que dice sobre el caso de Daniel Sancho, Edwin Arrieta. Y dice cosas tan lógicas como que vivía 4.000, 5.000 kilómetros. ¿Qué amenaza es esa? ¿Cómo lo va a amenazar si vive a 5.000 kilómetros? Si seguramente no sabía ni dónde residía. En fin, para él y yo creo que para muchos es un asesinato y un desmembramiento totalmente gratuito. Que no entendemos por qué se ha llevado a cabo. Bueno, vamos a escuchar. 5.000 o 7.000 kilómetros de distancia. Edwin vivía en Colombia y en Chile. Edwin vivía en Colombia y en Chile. Porque recordar que, aparte de Colombia, la familia, la hermana, los padres, en Chile tenía también... No tenía una residencia fija, pero él alquilaba locales para, digamos... O sea, no tenía una clínica física, pero él alquilaba, digamos, locales para hacer de clínica, ¿no? No tenía una residencia fija, pero trabajaba porque tenía un muy buen nombre dentro de Santiago de Chile. Y allí, pues, tenía su trabajo. De hecho, aquí en este vídeo, este señor, este compañero, dice que su intención era continuar en Chile 15 días al mes y otros 15 en Madrid, que ya estaba convalidándolo, ¿no? 5.000 o 7.000 kilómetros de distancia. Edwin iba muy habitual. 5.000, 7.000 kilómetros de distancia. O sea, es que... Es imposible, ¿no? O sea, si eso fuese cierto, es que es prácticamente imposible que llevara a cabo esa amenaza, que es que además él no se lo cree por como lo conoce. ...a España. En el último año fue como más de 5 o 6 veces, por ahí más o menos. En el último año ha ido como 5, 6, 7 veces a España. ¿Le habló en algún momento de algún amigo o algún socio español? No, no. Él decía, tú que quieras saber de mi vida, tiene que ver mi red social. Vale, era una persona que no solía hablar mucho de su vida íntima. Ya sabéis, y nos dijo Paco de Narvá, que estuvo aquí en el canal, que su sobrino lo conocía perfectamente, que coinciden muchos de los relatos que está diciendo este señor. Y ya nos dijo que, bueno, que allí no estaba bien visto. O él no quería salir del armario, llamadlo como queráis. Y que por eso era tan íntimo el hecho de no querer contar sus cosas. Hasta tal punto que en Televisión Española o en Antena 3, no recuerdo ahora mismo el programa. Sí, sí, fue en el programa de Son Soles. Salió la mejor amiga de Edwin Arrieta. Y no tenía ni idea de que le gustan los hombres, ¿no? Que insisto, que esto es lo de menos. A lo que me refiero es que, bueno, él no quería salir del armario. O digamos que ya sea por religión o ya sea porque en su país quizás estuviera un poquito peor visto, ¿no? O en ese sentido no se atreviera. Pues bueno, no hablaba mucho de su vida privada. Y aquí lo que dice el compañero es, el que quiera saber de mi vida está todo en redes sociales, ¿no? Como diciendo, ahí tengo la foto de mis viajes, de mi trabajo y de todo, ¿no? Entonces, en la red social salía con Sancho, salía con alguien, pero yo no sabía quiénes eran. ¿Cuál es? Vale, entonces, con respecto a lo que le ha preguntado la reportera de equipo de investigación, dice, claro, yo conozco a Sancho porque yo veía, o sea, lo veía en foto. Yo conozco a Sancho ahora por lo que ha sucedido, pero yo lo veía en foto de sus redes sociales. Pero yo no sabía quién era, ni por qué iba a Madrid con él. En fin. ¿Cuáles serán los planes de futuro de Edwin? Irse a vivir a Madrid. Irse a vivir a España. Porque él decía que en España se vivía rico. Bueno, yo creo que esto... Hay muchísimos latinoamericanos que vienen a España porque al final aquí es verdad que hay un poco de menos delincuencia. Insisto, esto no lo estoy diciendo yo porque me lo inventé. Esto es lo que dicen todos los que yo conozco que han venido aquí, ¿vale? Evidentemente hay barrios y barrios, tanto en España como en Colombia, como en Perú, como en todos lados, ¿vale? Quiero ser respetuoso, sobre todo con Latinoamérica, que sabéis que le tengo muchísimo aprecio. Pero sí que es cierto que todos los que vienen coinciden en lo mismo. Aquí hay menos delincuencia, se vive mejor, hay menos pobreza. Insisto, no es que no haya en España, pero hay menos, hay menos, ¿vale? En rasgos generales. Es decir, que él ya no pretendía trabajar en Colombia, si visitara a su padre y a su hermana, pero no viviera en Colombia, sino 15 días en Chile, 15 días en Madrid, ahora lo va a decir. Educación de España en convalidación. Estaba convalidando su título. Sí, estaba haciendo su convalidación para trabajar en España. Entonces él me decía, voy a vivir 15 días en España y 15 días en Santiago de Chile. Entonces estaba convalidando, ¿vale? En ningún caso, él, como no sabe la vida privada de él, él no sabía si iba a abrir un negocio de comida rápida o de hamburguesa. Eso ya este señor no lo sabe, pues porque, insisto, era una persona muy hermética para hablar de su vida privada. Simplemente él decía, como acaba de decir el compañero Silvio, cirujano también, pues bueno, que el que quiere saber de mi vida, que lo vea en redes sociales, ¿no? En algún momento me comentó que ya tenía algunos negocios montados. Que ya tenía negocios caminando. Ojito, ya tenía algunos negocios. Eso sí que se lo ha comentado. Que tengo algunos negocios, ¿vale? Ese sí puede ser el de comida rápida. No se lo especificó, pero se lo comentó. En España, como su pie para llegar después. Sí, que más o menos estaba preparando un poco el camino para, una vez que llegase a España, a Madrid, tener ya un trabajo fijo en el cual poder alquilar una casa o comprar una casa o residir allí de una forma habitual para estar, como bien decía Silvio, su compañero cirujano, 15 días en Santiago de Chile, que es donde mayoritariamente trabajaba, y 15 días en Madrid porque, bueno, allí se vive rico, como él decía. Me imagino que la intención, seguramente a largo plazo, si le hubiera gustado, claro, si se hubiera mudado definitivamente a Madrid, que era su intención, es que si él tenía la intención de vivir 15 días en Madrid, yo estoy seguro que al final a la larga hubiera vivido siempre en Madrid, ¿no? Quitando que fuese a viajar a su... Porque al final trabajar 15 días en Chile, 15 días en Madrid con viajes transoceánicos, uff, yo entiendo que debe de ser bastante pesado. Pero bueno, en fin, esa era, claro, esa era su ilusión, y al final, pues bueno, se cruzó de por medio Daniel Sancho, y presuntamente pues lo asesinó y lo desmembró. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, aquí tenéis un testigo más que habla a las claras de que al final él no cree que haya hecho nada, que es imposible que haya amenazado a nadie, lo conoce perfectamente y habla muy bien de él. ¿Con qué nos quedamos? Pues yo me quedo con las personas que lo conocen realmente. Fijaros que todas las personas que lo conocen realmente dudan de eso, ¿no? En cuanto a Daniel Sancho, todo lo contrario. Hay algunos que ya sí le empiezan a cuadrar, es verdad que ha tenido algunos roces, es verdad que ha tenido algunos chavales que lo conocían de fiesta, pues claro, dicen, no, no, un chaval normal, claro. Para nosotros un chaval normal es un chaval que a lo mejor se ha peleado un par de veces, pero es que eso ya es problemático, ¿no? En fin, bueno, mi gente, sé que este tema es un poquito complejo, pero bueno, seguimos aquí intentando, con el mayor de los respetos, hablar tanto de Edwin Areta como de su familia e intentando esclarecer un poquito todo este asunto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros likes, vuestros comentarios. Un saludo.